Estamos con la vuelta en Agla en su vuelta a la once inicial, fue a la lesión, fue un resultado muy amargo aparte de la fase del árbol, ¿no? Creo que no hicimos la cosa para ayudarnos a este resultado, porque tuvimos muchas situaciones en el bar, según nos dicen, nosotros no sabemos que las convertimos, pero bueno, esta categoría sigue, ahora hay que dar vuelta a los partidos, y ahora en el mar, porque es un partido importante, hay que limpiar la cabeza y empezarnos a prepararnos para el partido, un tempo. La revancha muy rápida la tenemos ya, en Caudilla ya está en la vuelta. Sí, sí, está bueno, porque había Fabio Depe, Moronga no, sí, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir, creo que hicimos las cosas mal, pero bueno, me llevamos a presentar con mi equipo. ¿Cómo te sentiste en la vuelta? Físicamente. Sí, me terminé calamblado, y me calamblado pierna en jugada y gol, y sí, cambio, y no podía ser así, es un jugador menos, y bueno, cambio, porque hay otro jugador en el cuadro que podía entrar al 100%. Está bien, hay que bajar los brazos y seguir para adelante, yo, por lo que vi, vi la repetición de los goles, el segundo gol no estábamos ahí. El segundo gol es que en la luna de la frente no es buena, pero. Sí, a nosotros me dijeron que ninguno de los dos, pero bueno. El primero fue de un gozo, en el segundo no. Hay que seguir, como te dije, cuando venías a estas canchas, son difíciles, hay mucha gente, y bueno, por eso te jugo un poco en contra, lo tenías también. Y bueno, ya está, son errores y cualquiera se puede tributar. Bueno, en abuelo, gracias, y espero que no te preocupes. Bueno, gracias. No, fue la remontada de la cabeza, porque tu vieja si salió...